Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al Role Mariquita, pues que creen que estoy en un lugar padrísimo que se llama, es un restaurante de comida y es barecito que se llama Sin Nombre, estoy aquí en Saraje, Guanajuato, como ustedes saben a mí me gusta muchísimo promover mi ciudad, estoy en un lugar que acabo de conocer, que así como les digo que se llama Sin Nombre, un concepto muy, 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 muy bonito, venden mariscos, venden carnes, venden tuétanos, venden sin fin y que creen que a lo mejor como siempre les he recomendado cosas riquísimas, económicas, es un ambiente totalmente familiar, tiene horario de 11 a 10, 11 de la noche, depende como está aquí la gente, de verdad vengan y conozcan, es aquí en Celaya, les voy a poner aquí la dirección, es aquí por 2 de abril, les voy a especificar donde es la dirección, para que vengan y de verdad lo conozcan, tienen un concepto padrísimo, que me encanta, tiene detalles, pues para que te la pases increíble con tus amigos, que vengas a bromear, les voy a mostrar, no sé si YouTube me permita que se hagan esas imágenes, pero pues bueno, se las voy a mostrar, espero no me saturen el video, pero pues por ejemplo, tienen ese tipo de bebidas en esta presentación, que les parece un poquito loco, bueno, para las exageradas, ay disculpen, pero también tienen la presentación en pequeño y en transparente, tienen para los chicos, la presentación, pues como les voy a mostrar, no sé si voy a salir antes o después, la bebida ya preparada, pero tienen en forma de pompis, padrísimo, y al que le encante, le encante, de verdad, no encuentro una medida perfecta, pues aquí está la, la licuadora, el que se sienta campeón, hay de todo, pues como ven en el día de hoy yo me siento la enfermera, por cierto, necesiten alguna, estoy en servicio chicos, ay no se creen, pero bueno, aquí estamos, aquí está el rotoplas, hay de todo de verdad, para niños, para adultos, hay diferentes horarios, diferente época, temporada, para que vengas a pasajar el cumpleaños, pues el gorrito, como no, está el sombrerito, mexicano, el pirata, aquí está, el sombrerito mexicano, como lo saben, que a mí me encanta, todo ese rollo, se me hizo un lugar muy interesante, muy bonito, y lo que siempre les he dicho, económico, muy divertido, con los amigos, tiene muchos detallitos en las mesas, ahorita hay pocos clientes, porque llegamos temprano, ahí hay uno chicos, aquí hay otra parejita, ¿dónde es el Aya? Bueno, aquí están ellos, están consumiendo detallitos de todo tipo, hay limpecitos, hay antifaces, para todo tipo de evento, cumpleaños, festejos, divorcios, incluso, de todo lo que ustedes quieren chicos, nosotros ya comimos, pero venden la carne, riquísima, venden molcajete, los mariscos, en fin, ahorita voy a seguir yo un ratito aquí, vamos a ver que vamos más, vamos a seguir consumiendo, puede reservar, como tú quieras, viene a gusto, la atención es increíble, te atiende el dueño, con, de verdad, de verdad, te explica sumamente, súper bien, los platillos que tiene, la comida, la atención está, entonces continuamos aquí chicos, y recuerden que si les gusta el video, por favor, suscribanse al canal, y recuerden que es el rol de mariquita. ¡Gracias! Chicos, pues ya es un poquito más tarde, seguimos aquí, aquí en este bar que les digo que me encanta, que se llama sin nombre, este, pues aquí ya nos pedimos unas bebiditas, unos mojitos, que en particular me gustan muchísimo, esta bebida yo, yo la descubrí en Peña de Bernal, que por cierto, si no han visto mi video de Peña de Bernal, les invito a que lo vean, de verdad que les va a encantar, bueno, existe que yo descubrí esta bebida ahí, no soy fan de las cosas dulces, pero esta de verdad me encantó, y pues aquí la tenemos, la vamos a tomar, pero aquí, como les digo, el lugar tiene muchos detallitos de juegos, de diversión, de pasata, la increíble, y aquí nos presentan una, una pilinola, que vamos a ver, que nos va a deparar, si nos tomamos muchas, poquitas, nada, cero, no sé, vamos a ver, aquí dice, bebidas, invitas dos, que invito dos, cariño, o sea, como, yo voy a pagar dos bebidas, no, 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 no se me hace tan justo, vamos a darle otra vueltecita, a ver, dice, todos te invitan un choc, si vean, conste, todos me invitan un choc, que barba, pero que creen, que todavía no llega gente, entonces, pues nada más me invita el güey, y ojalá el señor se ponga guapo, y la señora, y me invita en otro choc, no lo sé, pero bueno, el chico de que, así estamos, ahora sí la voy a probar, ya está mi vida, no sé por qué, por alguna razón me gusta, pero bueno, ahí vamos, está bien rica, ¿y qué creen?, que me da miedo, porque son de las bebidas engañosas, de que dices, ay, no sabía nada, y ándale, se pongan al bien marido, pero lo que importa, es que te la pases divertido, agradable, con tus amigos, con tu esposa, con tu esposa, con la gente que lo quiere, con tu familia, sí, aclaro, si hay ese ambiente familiar, en la mañana, ya más tardecito, pues yo creo que ya es más para adultos, el señor tiene muchas ideas buenas, que nos ha platicado, de poner, eh, jueguitos, poner un inflable, cosas así, pero va poquito, poquito, es por eso que me encanta apoyar el comercio mexicano, el día de hoy yo me despido de todos ustedes, en este, en este episodio, de este video, con esta deliciosa bebida, esperando que el día de mañana, tenga un increíble, que es mi buena vida, para seguir disfrutando y demostrarles, lo que sea el día de mañana, dominguito, lindo fin de semana para todos, bye, 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 Chau!